Pastores evangélicos buscarán acercamiento con las autoridades de gobierno en la que le presentarán una propuesta sobre el llevar a cabo una campaña conjunta en la prevención de la violencia intrafamiliar y erradicar los femicidios. Y se acordó que nosotros demos impulso a la posibilidad de encontrar una solución o más bien una campaña, a realizar una campaña con el gobierno y con todas las instituciones que tengan que ver con la familia para que seamos más efectivos porque la ola de homicidios y de feminicidios no se detiene, ¿verdad? Y esto refleja lo que la sociedad ha venido tomando de años y años, lo que la sociedad ha venido asumiendo como algo natural prácticamente. Ya nosotros eso lo vemos, ah mira, mataron a la otra julaña. Entonces eso no debe ser, se está perdiendo el amor, el sentimiento de hermandad, de fraternidad. Estamos buscando varias alternativas, ¿verdad? La una de ellas es por los medios de comunicación, pero también hay pastores que tienen contacto con gente del gobierno y ellos van a encargarse de precisamente presentar la propuesta de que busquemos alternativas de solución y sobre todo es producto de la mala educación que hemos adquirido. Desde que somos comunidad, desde que somos país, siempre el hombre se ha impuesto por la fuerza, hay violencia física, violencia intrafamiliar, hay violencia patrimonial, violencia económica. Manifestó que es importante rescatar los valores y el respeto de las personas y de la misma familia. El valor a la vida es importantísimo, el valor a la vida está en la Biblia, es uno de los principios fundamentales de la doctrina evangélica y cristiana en general, que nosotros no podemos quitarle ni arrebatarle la vida a nadie porque solo Dios es el que da y quita vida. Sin embargo, nosotros hemos echado a un lado todas las doctrinas y esas enseñanzas y nos vamos por el ser humano, la violencia, la conducta machista y por lo que nosotros vemos que pasa generalmente en todos los lugares de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.